Esto se llama Mi Gente y es para todas, para todos Porque somos gente y estamos aquí, somos la gente Mi gente con la mano arriba Si llegaron a esta fiesta pa' bailar Al ritmo de la cumbia pa' gozar Y nos vale a los que no les va a gustar Esto va para mi gente y por mi gente Puede no haber dinero, pero si no hay gente Bueno, el grupo Son del Centro, venimos desde Santana Aún menos de una hora de aquí, de Los Ángeles Y venimos a apoyar esta acción para que vean los compañeros detenidos Que no están solos, que no dejaremos de cantar De marchar, de luchar, de todo lo que sea necesario Hasta que haya un alto a las deportaciones Hasta que haya libertad para nuestras familias Que han sido tan cruelmente separadas Y aquí estamos Es muy larga nuestra historia y ahora solo un infante Cuando cruzamos, errantes esa línea divisoria Hoy, reforma migratoria es un lema muy fugaz Yo no daré paso atrás Hasta poderlo lograr Pero para comenzar, ni una deportación más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!